La teoría que está cobrando fuerza en los videos donde aparece la ex panista Eva Cadena recibiendo dinero han causado la desconfianza en Morena, al hacerlo parecer igual que los otros partidos políticos parte de la corrupción. La duda está en que la ex candidata anteriormente panista y después de Morena se ganó la confianza de Andrés Manuel López Obrador, lo que permitió que este ingresara al partido político del líder de Morena. Al analizar los videos en los que se hace énfasis en el nombre de López Obrador como si fuera todo planeado y recalcando que ese dinero era para el líder de Morena. Ante la publicación de estos videos López Obrador expresó que lo de Eva Cadena fue un 4 que le pusieron a la candidata y esta cayó redondita. Están ahora tratando de destruirnos políticamente como ya lo han intentado muchas veces porque ya llevamos años soportando toda esta andanada, toda esta guerra sucia. Lo de hoy que aparece un video en donde la candidata a presidenta municipal de la Chupa Veracruz recibe un dinero, le ponen un 4, mucho rayando, le dicen, el dinero es para Andrés Manuel, tiene ganas. Eva Cadena al aceptar el dinero es obvio que es una corrupta y eso está muy claro. La teoría de la participación en complicidad de la propia Eva Cadena en los videos se fortalece porque no fue uno sino dos videos que ya circulan en las redes sociales en los cuales aparece. Además en los videos se oculta a la mujer que entrega los fajos de billetes. En el primer video se le entregó a Eva Cadena 500 mil pesos que según declaraciones de la misma devolvió porque se le notificó que no se pueden recibir donaciones en efectivo al partido. En el segundo video Cadena recibió 50 mil pesos en moneda nacional y otros 10 mil dólares. Y aunque es poco en comparación con lo que han robado los gobernadores priistas y panistas es la misma acción, a eso se le llama corrupción. Pero ¿quién está detrás de los videos y por qué Eva Cadena no quiere proporcionar los datos de quién entregó ese dinero? ¿Acaso esa fue la estrategia desde un principio? ¿Ser parte de Morena para después armar todo el show de los videoescándalos? López Obrador acusó de todo este macabro plan a Osorio Chong y al actual gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares y se han de preguntar por qué todo este montaje? Ahora lo mismo, Yunes mandó a un agente o un grupo de personas a darle dinero a nuestra candidata en las chuapas a grabarla. Todo esto de acuerdo con Chong, son los fontaneros del régimen. Yunes y Chong, lo sé todo, además de cómo decidieron difundir el video con el apoyo y todos los medios que están vendidos o alquilados al régimen. Pero no solo es eso, también quieren desviar la atención porque hay asuntos de corrupción que se están ventilando en el extranjero. En Estados Unidos, en Brasil y en España, asuntos de corrupción en donde están hasta las chanclas Peña y Callao. Porque en el 2006 les funcionó perfectamente contra el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador cuando iba de líder en todas las encuestas que lo posicionaban para ser el presidente de México. Sin embargo, los videoescándalos le quitaron esa oportunidad. Hoy los videoescándalos están nuevamente apareciendo, pero esta vez no solo están echando toda la maquinaria contra AMLO y su partido, sino que están infiltrando gente a Morena para atacar desde adentro. Por ello, López Obrador debe tener mucho cuidado de aceptar a los arrepentidos de otros partidos políticos, porque estos pueden ser el caballo de Troya que aniquile por completo el sueño de Andrés Manuel López Obrador acabar con la corrupción, razón por la cual el PRI, PAN y PRD no le querrán dejar la presidencia en sus manos. Eva Cadena fue expulsada de Morena y se le quitó la candidatura para presidenta municipal de las Choapas en Veracruz. Sin duda alguna, fue lo correcto que pudo hacer el partido de Andrés Manuel López Obrador. La acusación de López Obrador en señalar a Yunes Linares no puede ser del todo errónea, pues los videoescándalos están siendo grabados en Veracruz, el cual es gobernado por Yunes Linares y en donde Morena quedó muy bien posicionado en las elecciones para gobernador, quedando en segundo lugar después de Yunes Linares. Precisamente en este momento aparecen los videos cuando la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez, está subiendo como la espuma en la preferencia electoral en el Estado de México, donde ya se posiciona como primer lugar para ocupar la gubernatura de ese Estado. ¿No les parece demasiada coincidencia? El objetivo de los videoescándalos no solo es bajar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador de las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, sino también hacer perder a los candidatos de Morena en las diferentes elecciones de este 2017 en el país. Tú tienes la última palabra para confiar o desconfiar de los partidos políticos y de sus candidatos, y bien, ante estos hechos, solo analiza la historia y verifica por cuenta propia qué ha hecho en tu Estado cada partido político y su gobernante, y verás qué es lo que le conviene a tu país. Parafraseando al poeta veracruzano Díaz Mirón, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Me pueden robar la presidencia como ya lo han hecho, me pueden quitar todos los triunfos, pero no van a poder arrebatarme mi dignidad, mi honestidad. Me pueden quitar el triunfo, pero no la gloria. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Vamos a triunfar. Morena va a acabar si te gustó mi contenido, te invito a ser parte de mi canal, suscríbete y nos vemos hasta el próximo video.